Me dedico a desarrollar y hacer crecer el mercado orgánico en Chile. Fue efectivamente por un problema de salud de mis hijos. Al probar con alimentos orgánicos, mejoraron sus defensas, todo su sistema inmunológico, desaparecieron las alergias. No eres solo tú, sino también el aire o la tierra, el amor por lo natural, el respeto por el medio ambiente. Velea, en mi caso, es como una solución nacida. ¡Gracias!